Hola, bienvenidos a la aldea global, de Global Aldeal, todo el rock del mundo, all the rock of the world, todo en internet para comunicarnos con lo nuevo de news, lo viejo de all, y también con lo extraño, text train, miren lo que me bajé acá, en el emul Downluferriño. Paco de Lucía Un cantador flamenco arruinado por los narcóticos He fumado mucho Paco Impresionante, ¿no? Impresionante Otro dato interesante, mira, si te metes en W, 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 mirá lo que encontrás Fue un montón de W, ¿no? ¡Qué boludo! Ahora, un grupo de rock de avanzada, de Avanced Rock, un grupo inglés que se llama Brilla Tú, Cafiero Loco, miren lo que hacen, un grupo de avanzada para pocos, un grupo de vanguardia. 20 ¿Querés más rock? ¿Do you like more or rock? Buenísimo, acordate de entrar en W, W, IENA para bajarte el programa Barrios y tener estos downloads de temas de rock nacional, national rock, que triunfan en otros lados del mundo world. Nos despedimos de la aldea global. La pantalla está abierta, acordate, ojos abiertos al mundo, open the ace, open the art. Nos vemos la semana que viene donde vamos a tener días muy ace y noches muy night.